Nicaragüense, el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras, es un derecho universal. Podrías aplicar a un acompañamiento a refugiados para regularizar la estadía en ese país, además de atención a necesidades básicas, albergue, atención médica, psicosocial, educación gratuita para los hijos y capacitación. En Costa Rica, busca ayuda u orientación con ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, RET, Fundación Internacional para los Derechos de los Refugiados, SOS en Nicaragua, Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras, Senderos, CEGIL, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Nicaragüense, cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes, sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona, gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar.